Cómo recuperar un correo ya que se nos ha olvidado lo que es la contraseña Tenemos un proceso muy fácil ya que nos brinda mucha información para poder recuperar nuestro correo electrónico Lo primero que vamos a hacer es entrar de pronto desde cualquier dispositivo Si entramos desde el mismo dispositivo es aún mejor Vamos a entrar desde el dispositivo y nos va a dar, vamos a buscar, vamos a escribir lo que es Google Escribimos Google, vamos a escribir Google, seleccionamos aquí lo que es esta bolita Y nos va a dar la opción de agregar nuestro correo, vamos a agregar lo que es nuestro correo Vamos a agregarlo, tenemos que saber el correo, pero de pronto si no te sabes el correo Puedes agregar lo que es el número de teléfono, agregamos el correo, voy a escribir nada más Ya que el resto se coloca automático, si es Gmail Bueno, como pueden ver aquí vamos a hacer lo siguiente, este es mi correo Voy a darle aquí donde dice más formas de acceder al dispositivo O si te sale lo que es olvidar contraseña Voy a escribir cualquier contraseña, no importa Y ahora le vamos a dar aquí donde dice más formas para acceder O sea aquí nos va a dar otras opciones para poder recuperar nuestra contraseña Vamos a darle más formas Y aquí tenemos ingresar contraseña, presionar si tu teléfono o tablet Podemos también, nos da un acceso alterno Ya que si nosotros hemos agregado en este dispositivo O de pronto hemos agregado la cuenta en otro dispositivo Vamos a darle clic aquí Y nos mandaría este número, nos va a mandar tres números, tres opciones Pero aquí tenemos que elegir el número 3 en el otro dispositivo Si de pronto o si anteriormente había sido agregado el correo en este dispositivo En la pestaña de notificaciones te mandaría esta opción Entonces nosotros lo que tenemos que presionar es el número 3 Ya que nos daría esta opción para poder recuperar nuestro dispositivo Nuestra cuenta y poder cambiar la contraseña Vamos a darle olvidar contraseña Ahora vamos a escribir nuevamente el correo Escribimos el correo nuevamente Y como le estaba diciendo, si no te sabes el correo Puedes escribir el número de teléfono que tenías agregado anteriormente Aquí te va a pedir lo que es tu nombre Tu nombre, tienes que colocarlo igual como lo colocaste cuando creaste este correo Si escribiste un nombre o escribiste dos nombres Lo vas a colocar ahí Luego te va a dar siguiente y te va a pedir los siguientes datos Yo aquí porque he agregado un nombre falso Entonces vamos a probarlo También lo puedes hacer con tu teléfono Te va a pedir el nombre completo como colocaste Cuando creaste esta cuenta También te va a pedir lo que es la fecha de nacimiento Te va a pedir también lo que son las palabras claves Que también se agregaron Ya si de pronto no te funciona este método Entonces te tocaría escribir lo que es a la página oficial de Google Con todos tus datos Porque tienes que dar todos tus datos Fecha de nacimiento El nombre exacto como lo colocaste Y así puedes recuperar Gracias por ver el nombre